Sigo pensándote, cuando se acaba el tiempo y tú te vas Estábamos tan envueltos que dijimos sin enamorarnos Paso extrañándote, en mi IG buscándote Esperándola ahora, en que tengamos un momento a solas Porque bebé, lo que tenemos tú y yo, es algo diferente Solo de los dos, nadie lo puede entender No se va a saber, yeah Lo que tenemos tú y yo, es algo diferente Solo de los dos, no te puedo querer En eso quedamos bebé, yeah Quisiera besar esos labios que calman mi soledad Cuando estoy entre tus brazos se va toda la ansiedad Eres la medicina pa' curarte enfermedad Cuando te monto allá abajo siento tu humedad, baby Cuando nos envolvemos el tiempo se detiene Y la ilusión de estar contigo a mí me retiene El pacto que firmamos me mantiene estable Pero en el fondo sé que me quiere algo insaciable Cuando nos envolvemos el tiempo se detiene Y la ilusión de estar contigo a mí me retiene El pacto que firmamos me mantiene estable Pero en el fondo sé que me quiere algo insaciable Lo que tenemos tú y yo, es algo diferente Solo de los dos, nadie lo puede entender No se va a saber, yeah Lo que tenemos tú y yo, es algo diferente Solo de los dos, no te puedo querer En eso quedamos, bebé Me encanta darte bien candela Tú y yo somos dos, que nos mezclamos a capela Tenemos la mejia que no se da con cualquiera Por eso juntas y como montamos la yaquera Pasamos pensándote Cuando se acaba el tiempo y tú te vas Estábamos tan envueltos Que dijimos sin enamorarnos Paso extrañándote En mi IG buscándote Esperando la hora En que tengamos un momento a sola Porque bebé Santiago Cass El de la música exótica John Ale OG Sebas El equipo ganador El equipo ganador Chile, Colombia Lo que tenemos tú y yo, es algo diferente Solo de los dos, nadie lo puede entender No se va a saber, yeah Lo que tenemos tú y yo, es algo diferente Solo de los dos, no te puedo querer Y en eso quedamos, bebé Yeah Padre I Gracias por ver el video.